La otra opinión del búfalo Roberto Velar Cuando yo me fui a México la plata me ganó Era muy desordenado, no respetaba a mi familia De sembrar yuca, tomate y vender bananos en su niñez Pasó a cosechar goles en el fútbol mundial ¿Se puede decir que la muerte de Jonathan hizo a un mejor hombre? El búfalo Velar, goleador del Junior de Barranquilla Con nuestra cámara lo invitamos a comer cabrito en el mercado público Véalo todo en La Otra Opinión Martes 9 en punto de la noche Telecaribe, lo mejor de ti